Los lunes de 5 a 7 de la tarde en el Espacio Joven, la Concejalía de Juventud presta un servicio personalizado de orientación y asesoramiento, Espacio Coach. Pensamos desde la Concejalía, desde el Espacio Joven, que era importante dotar a este servicio, el Espacio Coach, de una continuidad más durable, perdón, más estable, porque es un servicio de asesoramiento, un recurso juvenil importante en estos tiempos que corren para los jóvenes de Ciudad Real. El consistorio licitó la prestación de este servicio para convertirlo en una referencia estable para los jóvenes, en donde se les escucha y se les asesora en los asuntos que más les puedan preocupar. Por ejemplo, con conductas adictivas, y no hablamos de adicciones, pero sí de conductas adictivas, pues por ejemplo, hacia las nuevas tecnologías. Es una cosa ciertamente novedosa y se están presentando perfiles de ese estilo. También hay un repunte lamentable de todo lo que tiene que ver con las relaciones de pareja, con las relaciones tóxicas, además entendidas de la peor manera posible desde un ámbito no igualitario, y que en edades tan tempranas se está empezando, insisto, a manifestar conductas muy preocupantes. En el Espacio Joven se presta un servicio individualizado, aunque el objetivo es ampliar el asesoramiento a centros educativos, asociaciones o incluso clubes deportivos.